La asociación Síndrome de Down de Burgos ha organizado esta mañana una preciosa iniciativa con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Numerosos escolares de varios centros y miembros de la asociación se han divertido mientras jugaban, dibujaban o leían en voz alta algunos de los épicos pasajes de la famosa novela de aventuras de Herman Melville, Moby Dick. Al acto, al que han asistido autoridades locales y regionales, ha sido invitada también la Universidad Isabel I, que representada por su rector, Alberto Gómez Barahona, ha querido mostrar de esta forma su total apoyo y compromiso tanto con la asociación como con las iniciativas que propone. Aunque no sé decir por qué razón precisa esos directores de escena que son los HADOS, me eligieron para tan mezquino papel en una exposición ballenera, mientras que a otros les reservaban las esplendorosas papeles en elevadas tragedias. jaja 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 Gracias.